Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. Este pasado jueves la Agrupación Socialista de Arcos de la Frontera ha celebrado su acto de igualdad con los premios Clara Campoamor. Esta distinción que se hace desde el Partido Socialista tiene como objetivo reconocer el esfuerzo y el trabajo de las personas y colectivos que luchan diariamente en pro de la igualdad. El equipo de gobierno de la localidad bornense ha tenido una primera reunión técnica para empezar a materializar la subvención que les ha sido concedida por parte de la Junta de Andalucía para regenerar ciertas zonas del espacio urbano del municipio. El diputado de Cooperación y Asistencia a Municipios ha visitado Grazalema para mantener una reunión de trabajo con el alcalde y los tenientes de alcalde de la localidad. Durante el encuentro se han hablado de varios temas importantes para la mejora del municipio. El Partido Socialista de Arcos de la Frontera ha entregado sus premios Clara Campoamor. Este pasado jueves ha tenido lugar los premios Clara Campoamor organizados por el Partido Socialista de Arcos de la Frontera. Este acto de igualdad dota de cuatro distinciones a cuyas personas y colectivos se esfuerzan y trabajan diariamente en pro de la igualdad. Este año los premios han sido para Carmelita Temblador, Paqui Barroso, la Asociación Delta y el Proyecto de Igualdad del IES Guadalpeña. Para el Partido Socialista el hacer estos premios es una referencia ya que el tema de la igualdad es uno de los principales objetivos políticos y sociales del partido. Para nosotros hacerlo desde el Partido Socialista es reforzar a las administraciones, es sumar con las administraciones que van sumando para gestionar políticas activas para luchar con el tema de la igualdad. Ya que desgraciadamente también estamos aquí para obviar lo que otras administraciones desgraciadamente y actualmente no hacen por ideología política. Por su parte la concejala de igualdad ha recalcado que ha sido un día importante para el Grupo Socialista y para los ciudadanos de Arcos. La concejala argumenta que en pleno siglo XXI parece increíble que se tengan que seguir haciendo actos de este tipo, ya que es sinónimo de que la sociedad tiene que avanzar todavía más. Seguimos viviendo en una sociedad que para nada es igualitaria, seguimos existiendo en una sociedad en la que las mujeres tenemos menos derechos que los hombres, en la que las mujeres cobramos hasta 6.000 euros al año menos que los hombres. Seguimos en una sociedad en la que muchas mujeres salimos a la calle con miedo porque tenemos el miedo de ser agredidas, ser maltratadas o ser incluso asesinadas por el mero hecho de ser mujer. Vivimos en sociedades donde hay gente que no puede amar libremente por cuestión del sexo al que aman y vivimos en sociedades, como digo, en las que todavía queda mucho por hacer. La concejala ha comentado que cada uno de los premiados son piezas fundamentales para esta sociedad y las generaciones futuras sean mucho más libres e igualitarias. La localidad de Grazalema ha acogido al diputado de Cooperación y Asistencia a Municipios, el cual se ha reunido con el alcalde para hablar sobre ciertos puntos. El diputado de Cooperación y Asistencia a Municipios, Javier Pizarro, ha visitado este pasado jueves Grazalema para reunirse con el alcalde de la localidad, Carlos Javier García y los tenientes de alcalde, Javier Pérez y Cristina García. Durante el encuentro, que ha sido solicitado por el propio ayuntamiento, son varios los puntos los que se han comentado. Por una parte, se ha abordado la petición del consistorio para que Diputación estudie una mejora de la carretera de La Ribera. De esta forma, se mejoraría una de las vías importantes para la localidad, ya que el alcalde ha argumentado que las personas que llegan a Grazalema, desde provincias que no son Cádiz o Málaga, acceden por esta vía. Esta mejora sería un avance, ya que no solo mejoraría el acceso, sino la calidad de vida de los vecinos, ya que sería una carretera más usada por todos ellos. Dicha propuesta fue debatida en el pasado pleno del jueves. Durante la reunión, se expuso también al diputado los proyectos PEFEA que se acometerán en el municipio. Este año, en el campo de fútbol, donde se renovarán los vestuarios y aseos y se creará una pequeña cantina, y así también en la calle Real de Benamahoma, donde se acometerá una nueva fase. Asimismo, el diputado ha explicado durante la reunión que este año las obras darán comienzo en enero, debido a la tardía constitución de la Comisión Provincial que valora estas actuaciones. Por su parte, el alcalde ha solicitado que la Diputación defienda la necesidad de que el PEFEA atienda factores como la amenaza de despoblación que sufre el mundo rural, que tanto defiende el Edil, para que de este modo se cambie el concepto de reparto de ayudas que se ha mermado en estos últimos años, especialmente en los pueblos más pequeños. El Ayuntamiento de Bornos da un paso más para materializar la subvención que la Junta de Andalucía les ha dotado para regenerar el espacio urbano. El pasado lunes 25 de noviembre, el equipo del Gobierno de la localidad bornense se ha trasladado hasta la capital gaditana para tener la primera reunión técnica a cargo de la Secretaría General de Vivienda. En esta reunión participaron Bornos y el Coto de Bornos, además de los siete municipios que también han sido subvencionados por la Junta de Andalucía. La subvención está destinada a la regeneración del espacio urbano, que está cerca de la zona del Castillo Palacio de Los Rivera. Esta subvención se tramitó hace ya más de un año por este equipo de Gobierno de Adelante Izquierda Unida y bueno, estamos muy satisfactorios porque hemos conseguido más de un millón de euros para nuestro pueblo que va a rehabilitar una zona importante para el turismo y para el comercio de nuestro pueblo, como es Calle Jardín y Avenida San Jerónimo y también va a fortalecer y apoyar al pequeño comerciante, que siempre es importante porque son los que crean riqueza en nuestro pueblo. El concejal de Urbanismo ha comentado cuál fue la propuesta presentada para que se les dotara de esta subvención. En el caso de nuestro municipio, la propuesta presentada fue la mejora de la calidad urbana en el entorno del Castillo Palacio de Los Rivera. Fue una primera toma de contacto donde se realizó la comisión de coordinación, la comisión técnica y aprobar la programación de los trabajos. Desde el Ayuntamiento seguirán manteniendo estas reuniones técnicas para trabajar en materializar esta subvención lo antes posible. El próximo domingo tendrá lugar la cuarta edición Trail Pozo de los Moros organizada por el Club Deportivo Ciudad del Lago, una cuarta edición que pone a la venta unos 300 dorsales. Este domingo 1 de diciembre regresa la cuarta edición Trail Pozo de los Moros organizada por el Club Deportivo Ciudad del Lago y en colaboración con el Ayuntamiento de Bornos. En el día de ayer finalizó el plazo de inscripción para esta competición tan conocida por los aficionados a este deporte. La prueba contará con dos modalidades. Es una prueba que consiste en dos modalidades. Una es la Trail, que se hace 21 kilómetros corriendo, y una modalidad senderista de 9 kilómetros. El límite de participantes en la categoría Trail ha sido de 300 personas. Con respecto al límite de participantes, en la categoría senderista será de 100 personas. El inicio del Trail se llevará a cabo en el mismo lugar que en años anteriores. La actividad va a empezar, como todos los años, en la Plaza de la Carvaria, y donde el mismo va a finalizar, y sobre las 2 de la tarde se van a entregar los premios. Garrido invita a todas aquellas personas interesadas y que les guste el deporte a que asistan para ver esta actividad, actividad que ha llevado generando expectación entre los deportistas desde su primera edición. Este sábado tendrá lugar el primer torneo de Fútbol 7 benéfico para estrenar el nuevo campo de fútbol de Coto de Bornos. Este sábado tendrá lugar el primer torneo de Fútbol 7, estrenando de esta forma el campo de fútbol de Coto de una manera solidaria, ya que todo lo recaudado irá destinado a los Reyes Magos de Coto de Bornos. El donativo será de 2 euros por cada persona que asista. El torneo ha sido organizado por el Ayuntamiento de Bornos y en el que colabora la Asociación de Vecinos Cantarranas, el Coto. Ellos mismos van a poner una barra con precios populares y además va a haber una degustación de arroz por parte del Ayuntamiento. En el torneo participarán cinco equipos de diferentes colectivos. Desde el Ayuntamiento han animado a todos los interesados a que asistan y disfruten del fútbol, a la vez que colaboran con una causa importante. Os animamos a que vengáis a ver el torneo y que si queréis donar los dos euros por persona que van a beneficio de la escabargata de los Reyes Magos de Coto. Bornos ha acogido este viernes un escape room a las cuatro y media de la tarde ubicado en el Castillo Palacio de los Rivera. Esta tarde ha tenido lugar un escape room en el Castillo Palacio de Bornos. Son varias las personas que se acercaron para disfrutar de esta actividad que ha sido subvencionada por el Instituto Andaluz de Juventud. Consiste en que grupos de entre cinco y siete personas resuelvan un juego. Va a tener lugar en el Palacio Castillo de los Rivera. La actividad ha sido bien acogida por los bornenses, los cuales se han divertido junto a sus compañeros resolviendo las pistas y encontrando los elementos que les proporcionaban la información para poder escapar de la sala. Este escape room es el primero que acoge la localidad bornense, una actividad que se está haciendo popular en los municipios de la Sierra Gaditana. Esta tarde ha tenido lugar en la Plaza de la Iglesia de Coto de Bornos la decoración del árbol de Navidad con objetos reciclados. Después se ha pasado a celebrar la típica buñuela. Este viernes ha tenido lugar en la Plaza de la Iglesia de Coto de Bornos la decoración de un árbol de Navidad con adornos reciclados. Después de esta actividad se ha pasado a disfrutar de la tradicional buñuela. Gran cantidad de bornenses han sido los que han asistido a este acto tan significativo para la localidad. Desde el área de medio ambiente queremos agradecer y sobre todo dar las gracias a todas las personas que han colaborado en la elaboración de las flores recicladas y muy especialmente a la Asociación de Mujeres La Esperanza, a la Asociación de Vecinos Cantarrana, a la Asociación Bornicha de Voluntariado, al Colegio y al FAMU por su contribución para que Coto de Bornos luzca más bonito en estas fechas de Navidad. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este sábado será el último día en el que contaremos con temperaturas templadas en buena parte de la península, ya que de cara al domingo, como podemos observar en el mapa de variación de temperaturas máximas, contaremos con un descenso térmico casi generalizado, como observamos, de color azulado en casi toda la península, incluso morado en puntos de Castilla y León, también Castilla-La Mancha y en Andalucía. Será de menor intensidad esta bajada de temperatura en las costas mediterráneas, también en Baleares. ¿A qué es debida esta situación? Pues lo podemos observar en el mapa de superficie, como entra un frente frío por el extremo noroeste, que nos dejará toda esa inestabilidad, sobre todo en la península de cara al sábado y al domingo. Vamos a ver precisamente en la primera mitad del día, durante el sábado, donde la mayor inestabilidad se concentrará, sobre todo en Galicia, con fuertes lluvias, con cielos nubosos, también en el Principado de Asturias, en Cantabria, también en Castilla y León y en el norte de Extremadura. Amaneceremos con brumas y bancos de niebla matinales en puntos del interior, en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha, también en Andalucía, al igual que en Cataluña y en las Islas Baleares. En el resto del país, mayor estabilidad con nubes altas, por ejemplo en Andalucía, y cielos azules completamente despejados en la Comunidad Valenciana. Nos fijamos ahora en el archipiélago canario, allí misma tónica, seguiremos con tiempo estable, con presencia de calimas, eso sí, y con intervalos nubosos. De cara a la tarde, a la segunda mitad del día, podemos observar cómo ese frente frío se va desplazando ya de oeste a este, contaremos con menor nubosidad en Galicia, el viento de suroeste, eso sí, soplará con mayor intensidad, y también bajará la cota de nieve hasta los 1.200 metros, en la cordillera Cantábrica, 1.600 en el sistema central, y 1.800 en la zona pirenaica. En el resto del país, ambiente soleado, continuaremos con esas nubes altas en Andalucía, y cielos también despejados en el área mediterránea. Terminamos con las temperaturas, continuaremos con mañanas frías en puntos del interior, sin superar los 6 grados en Palencia, 8 en Valladolid, 6 en Soria, 8 en Zaragoza, o 5 en Teruel. En cuanto a los valores diurnos, bajan sobre todo en Galicia, debido al paso de este frente frío, sin superar los 17 grados en Acoruña, y también en Úrense. Una subida que también la observaremos, especialmente en el sudeste peninsular, con valores en torno a los 18 grados en Jaén, 24 en Murcia, o 20 en Almería. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre, si quieren más información, consulten en nuestra página web. Hacemos ahora un repaso de los titulares de esta jornada. Este pasado jueves, la Agrupación Socialista de Arcos de la Frontera ha celebrado su acto de igualdad con los premios Clara Campoamor. Esta distinción, que se hace desde el Partido Socialista, tiene como objetivo reconocer el esfuerzo y el trabajo de las personas y colectivos que luchan diariamente en pro de la igualdad. El equipo de gobierno de la localidad bornense ha tenido una primera reunión técnica para empezar a materializar la subvención que les ha sido concedida por parte de la Junta de Andalucía para regenerar ciertas zonas del espacio urbano del municipio. El diputado de Cooperación y Asistencia a Municipios ha visitado Grazalema para mantener una reunión de trabajo con el alcalde y los tenientes de alcalde de la localidad durante el encuentro se han hablado de varios temas importantes para la mejora del municipio. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos el lunes con más información. Que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias!